El Rincón de la Gachega Leyendas Junquitos de Cocina Egemenides Paseos Curiosidades Cuentos Un poco de patinería Charlas El Rincón de la Gachega en Youtube y Facebook Salutaciones Personajes Recuerdos ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo les va? Mis queridos amigos del Rincón de la Gachega A ver, ¿cómo me están escuchando? Espero que bien Espero que bien Bueno, tengo el volumen A ver A ver si lo bajamos un poquitito Esperemos ahí A ver, a ver cómo estamos ¿Cómo me están escuchando? Espero que bien Y me estén viendo Bueno, ¿cómo les va? Mis queridos amigos Acá tengo como siempre el cablecito Y me estoy ayudando Con el celular Por supuesto Por supuesto Porque Se arregló el problemita este Que les contaba el otro día En el Face A medias Así que Pero La transmisión Yo veo que por lo menos Está saliendo Bien ¿Eh? Bueno ¿Cómo están mis queridos amigos? Ya están Adri Adriana Te lo salen ¿Cómo estás? Adri Mari Carmen Dózil Hola Me dice Miguel Ángel Portillo Desde España ¿Qué tal todos los españoles? Por allá Buenas noches Me dice Claro Porque allá Estamos a 4 o 5 horas De diferencia ¿No? Por lo menos A ver A ver Esperen que me voy a escuchar Un momentito acá Ténganme paciencia Ustedes saben que esto es en vivo Y esto es así ¿Eh? Un momento Bueno Ahí estamos Bien Porque lo que no quiero Es que me tape La música a mí ¿Eh? La música de fondo Ahí está Bueno A ver Miguel Ángel me dice Ritmo Ritmo Claro Por supuesto Por supuesto Adriana Telo que me sale Me manda acá Una muñequita Ahí con unos auriculares Que está bailando Morris Arias Hola Morris Querido ¿Cómo te va? Natalia Verónica Hola Galle Hola Nati ¿Cómo estás? Nati Ahí con tarde Noche amor Siempre los sábados Y el gauchito Gil peregrino De Verazatevi Ahí tienen que buscarlo Siempre en el Facebook Como yo les digo Están ahí Todas las chicas Con sus programas Chicas Chicos Acá Adri también Con Claudia Fuera En el programa Las incorregibles Ahí Que siempre estamos firmes Mirando ahí sus videos Muchas gracias por estar Gracias Gracias Mil gracias Bueno Nos estoy leyendo ahí En la pantallita Muchas gracias Muchas gracias A todos los que me mandan aquí Hola Germán Gallardo Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno Gracias por estar a todos Y bueno Vamos a empezar El programa Del día de hoy Como ustedes verán Miren Todavía Tenía el tecito Que me lo estoy tomando Qué rico Porque me parece Que la semana que viene Voy a cambiar de horario El programa Y quizás lo haga Entre 16, 30 O 17 Porque tengo que hacer Unas cosas antes Entonces a veces No llego a tiempo Al horario de las 16 Pero después voy a ver No sé Más conveniente Para ustedes Que son los que siempre Lo ven Entonces 16, 30 O 17 Por ahí entre ese horario Este Va a andar ¿Eh? Parece que no Pero media hora O una hora después Es Es Para mí Es Es importante Entonces Quizás los deje dormir Un poquito más La siesta Bueno A ver ¿Qué tengo ahí de fondo? Ustedes dirán Esta gallega está loca Hizo la publicación Entre osos Qué sé yo Historias Y esto que el otro Bueno Y ahí tengo La osa Con los oses ¿Por qué? Porque hoy Hoy Entre uno de los días Es el día Del osito De peluche Y ustedes van a ver Y les voy a contar La historia Tiene una historia Por eso están Esos osos Que no son de peluche Están ahí Por eso Los tenemos de fondo ¿Eh? Así que bueno Vamos Comenzamos con el programa Con las primeras Efemérides Bueno Yo quiero que ustedes Me vayan diciendo Si me ven bien Si me escuchan bien ¿Eh? Yo aquí me estoy Ayudando Con esto Así que Bueno Yo veo que está saliendo Todo muy bien Recuerden que tengo El canal de YouTube El Rimbón de la Gallega Que ahí pueden entrar También Poner un me gusta Suscribirse Tocar la campanita De notificaciones Porque siempre subo Algún videito corto Alguna cosita Que les puede interesar Las pueden tomar Si quieren Si les vienen bien También Por si Tendrían que hacer Alguna cosa En fin Tengo Días de tal cosa Historias Leyendas Cuentitos Bueno Ustedes saben que Este programa El que hago Es variado Así que Ahí van a encontrar De todo un poco Bueno Amigos queridos Vamos a empezar Por la primer Efeméride Del día De la fecha 9 de septiembre En el bloque ¿Cuál? El apenas ayer Ahí estamos Muy bien Bueno Mientras que Como siempre Yo les digo Vemos Unas Imágenes ¿Eh? Ahí estamos Estamos viendo Unas imágenes Porque hoy Es el día Mundial Mundial De la Agricultura ¿Eh? Ahí vemos Algunas imágenes Si se celebran Como homenaje Aquellas personas Que dedican Su vida Al cultivo De la tierra Con la finalidad De producir Alimentos De máxima calidad Para el consumo Y Hoy tenemos Que saludar A los amigos De Santa Fe Porque en realidad En la primera Quincena Siempre se hace La fiesta Nacional De la agricultura En Esperanza Santa Fe Claro Por supuesto Que con este tema De De la pandemia No sé si harán fiesta Pero bueno De cualquier manera Les mandamos Un besote grande A todos Todos Los Agricultores Y ahora Vamos a pasar A otra Efeméride Que es una Efeméride Musical Y que ustedes Seguramente Habrán visto El video En Face Y la verdad Que es un Videito Hermoso Un 9 De septiembre Ahí volvemos Con mi cara Un 9 De septiembre También Pero esto Del año 2009 40 años Después De su Separación De quien De quien Estaré Hablando Salen al mercado Dos versiones De la discografía Completa Del grupo Británico Más famoso De la historia Quien puede ser Quien puede ser Quien puede ser Los Beatles Por supuesto Es una recopilación En estéreo Y otra en mono Además En ese mismo día En esa misma fecha En ese mismo año Lanzan El juego Para PC De Beatles Rock Así que Vamos a ver La intro De ese video Que ustedes seguramente La habrán visto En alguna publicación Es hermosa Así que no se la pierdan Acá la vemos Esta es la intro De un juego Para PC ¡Gracias! 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 Hermoso Hermoso Me encanta Me encanta Esa intro De ese juego Divino Divino Y bueno Como ustedes Habrán visto Se puede poner En Face Porque si no Se lo Plim, plim, plim Se lo cortan Así de una Y bueno Estuve probando Eso también Vieron como es Acá Lo tenemos también A Daniel Daniel Torrilla Hola Daniel ¿Cómo te va? Vamos gallega Me dice a brillar ¡Gracias! 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 Daniel Torrilla Sentido Americano Radio Ahí lo encuentran Con Vanessa Grilli Claro que sí Siempre ellos Estaban haciendo Música Hermosa Una belleza Los buscan en 3 Ahí están Bueno Les gustó El videíto De los Beatles Precioso Ahora les voy a mostrar Unos videos Que ustedes Saben que yo también Estoy en Twitter Estoy en Instagram Me encuentran En Twitter Estoy Es Arroba Globito Huracán Esa es la dirección Que no se diga Que soy del globo Y en Instagram La gallega De globito Así que ahí me encuentran Bueno Yo siempre estoy buscando Mirando algún videíto Este Porque bueno Ustedes saben que Twitter Es otra cosa Es un tema Ahí Es otra red social Pero bueno Se encuentran lugares Donde uno Puede ver cosas lindas Videos Entonces Yo lo que encuentro Y lo que me parece Curioso Así que si yo Bueno Lo publico Lo reenvío O lo retuiteo O se lo muestro Aquí a ustedes Entonces En esta ocasión En esta semana Encontré Dos videítos Y se los voy a mostrar Lo van a ver En el blog Por supuesto Cosas curiosas Insólitas Y algo más Acá estamos de nuevo Muy bien Y en este bloque Vamos a ver Un video Que ya lo tengo aquí Tengo la explicación Ahí está Por supuesto Hay que Hay que dar Una explicación Sobre esto Ahora vamos a ver Las abejas ¿Qué hacen las abejas? Si ustedes ven algo así Un panal Por ahí Y ven algo extraño Como lo que van a ver No se asusten Porque son las abejas Que al batir sus alas De manera sincronizada Mantienen la temperatura Ideal Y refrescan el panal Además se dice También Que utilizan Este método Como defensa Por si viene alguna Abispa Ustedes vieron Que las abejas También O vienen Los zánganos Molestos Como digo yo Que ellas Los echan No se olviden Que ellas Tienen que cuidar A la reina No solamente Hacer la miel Así que también Lo usan Como defensa Lo que van a ver Ahora Lo vemos Y después vemos El otro videito Que les tengo preparado A ver ¿Dónde está? Acá Ya lo encontré Vamos a verlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí las teníamos, ¿eh? ¿Vieron? Qué curioso cómo hacen, ¿no? Todas, todas al mismo tiempo. Parece que hicieran la ola, ¿vieron cómo en el fútbol? Bueno, ahí las teníamos a las abejitas. Les recuerdo que casi al final del programa lo tenemos a Roby Solo, Roby Solo, que nos va a cantar un tema inédito para el Rincón de la Gallena, así que no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan, yo sé por qué se los digo. Bueno, vamos a ver el otro video, que también tiene una explicación, porque se trata de una cinta, no estamos acostumbrados a ver en los gimnasios las cintas, ¿no? Para hacer gimnasio, pero esta es una cinta que está dentro de una, ¿qué se dice? ¿Se podría decir bañera grandota? Se llama The Water Walker, ¿sí? O, o en castellano, El Caminante de Agua. Es perfecto para quienes se recuperan de una lesión o para atletas que quieren ser un poco más creativos en sus entrenamientos. Este aparato, entre otras cosas, reduce el estrés que sufre el cuerpo durante el ejercicio cardiovascular. Claro, porque ustedes saben que, vieron que no es lo mismo hacer ejercicio fuera, que hacerlo en una pileta de alimentación, en aquagym. Vieron que es otra cosa. Uno en la pileta se siente como que está más liviano. Sin embargo, está haciendo ejercicio también, pero el cuerpo no sufre ese, ¿qué les podría decir? Esa sensación fea, inclusive, si ustedes van corriendo, van a notar cuando van pisando el suelo, van sintiendo vibraciones. Es más bruto, digamos, el ejercicio al hacerlo en tierra que al hacerlo dentro del agua. Entonces, por eso, este invento, y se los voy a mostrar a continuación. Vean qué lindo que es. Qué lindo debe ser, ¿no? Yo digo, así debe costar, ¿no? Claro. Porque, bueno, estas cosas quizás no son para cualquiera. Bueno, vamos a, aparte del espacio que hay que tener, pero bueno, para un gimnasio, para esos lugares son poderosos. Puede ir bien. Vamos a verlo. 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 Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ay, qué lindo sería, pero debe valer unos cuantos pesitos, pero claro. Bueno, son todas cosas modernas, así que me... Yo dije, a ver, se los voy a mostrar, quizás les gusten acá, por ejemplo, Adri me dice, guau, qué impresión, claro, las abejas, sí, sí, causan, causan esa impresión. Es tremendo. Es tremendo. Hola, Galle, mateando con Mabel, me dice Pablito de la Cruz, hola, cómo estás, Pablito y Mabel, queridos. Gracias. Gracias. Ellos también están en su programa, ¿no? Están en su programa Nostalgias, en la radio FM Cardinal, así que busquenlo en el Face, un programa divino también, hermoso. Bueno, gracias por estar, están con el amigo también Javier Gallardo, en la cumbia rock, ahí, en la FM Cardinal, muchas gracias por estar. Este, el otro día, guau, la desgracia, sí, cuando uno pierde así una mascota, es tremendo, tremendo, sin palabras, sin palabras, porque, este, qué sé yo, y son parte de la familia, son parte de la familia, y nos pasa así, nos pasa así, cuando perdemos una mascota, es tremendo, es tremendo eso. Y bueno, hoy yo vi ahí los gatitos también, que, bueno, tuvo la gatita, tres gatitos, y es como, como que repara eso algo, ¿no? Nunca va, nada se va a reemplazar nunca, ¿no? En esta vida, pero, bueno, es una alegría que hayan nacido estos gatitos, y es como que uno se siente, no sé, se aferra también a esos nuevos integrantes, ¿no es cierto? Así que, bueno, es así, la vida es así, tiene esas cosas. Bueno, gente, en un ratito, Roby solo, cantando para el rincón de la gallega, ¿qué les parece, eh? Eh, no cualquiera, eh. Bueno, vamos a saludar, como todos los miércoles, el ritual, el feliz cumpleaños, a todos los que cumplen el año sol. A ver, acá los tenemos, esperen que yo no me los quiero olvidar, y ahora les cuento la historia de los osos. Ustedes van a decir, los osos de peluche. Esos osos que están ahí atrás míos, son, esos no son de peluche. Bueno, hoy cumpleaños, vamos a saludar a Alma Rosas Hernández Aquino, Lorena Tello, y Silvia Graciela Meri. Un besito para todas, que la pasen lindo, y aquí va el feliz cumple, como siempre, del rincón de la gallega. ¡Feliz cumple para todos! Y que la pasen muy, muy, pero muy lindo, eh. Bueno, a ver, está todo bien, estamos en verde, acá con el semáforo, bien, todo perfecto, todo perfecto. Bueno, vamos a continuar, entonces, con esta historia de los ositos de peluche, a ver de dónde viene esto, eh. Bueno, les cuento, esto va a venir aquí, en el bloque, un cacho de cultura, por supuesto, en el rincón de la gallega. Bueno, vamos al bloque. Y, por supuesto, como yo les digo, siempre, mientras que les voy a ir mostrando una galería de imágenes, les voy a contar la historia de los ositos de peluche. A ver, aquí tengo el relato, acá me apareció, muy bien, ahí está, muy bien. Muy bien. Vamos a ver estas imágenes. Para comprender la historia, a ver si quiero que, espero que me estén escuchando. A ver, vamos a bajar un poquitito el volumen. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Porque no quiero que me tape mucho, eh. Para comprender la historia del día del osito de peluche, debemos retroceder el reloj hasta algo que sucedió hace más de 100 años. En 1902, Teodor Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos. Durante ese año, mientras estaba en una expedición de caza en Mississippi, se le cruzó una madre osa y su osesno. Ante la insistencia de sus compañeros cazadores para quedarse con el cachorrito, Roosevelt se negó a dispararle. El incidente se extendió por todo el país a través de las noticias nacionales. Incluso hubo una caricatura del evento que fue publicada en el Washington Post por Clifford Berryman el 16 de noviembre de 1902, la cual se convirtió en un clásico de inmediato. Morris Mitchell, dueño de una tienda en New York, se inspiró en la caricatura y decidió crear un nuevo juguete. Luego envió una carta preguntándole al señor Roosevelt si sería posible que el nuevo juguete se llamara Osito Teddy. El resto, como dicen, fue historia. Desde entonces ha habido muchos personajes famosos de osos de peluche amados por todos los chicos. Hemos visto los famosos osos de peluche británicos como Paddington y Winnie the Pooh, también la famosa serie Los Ositos Cariñosos. En Estados Unidos, Radar, un osito de peluche de Plaza Sésamo, que pertenecía a Big Bird, que llegó a las pantallas. Por supuesto, y aunque no es un oso, el peluche Garfield, un gato amante de la lasaña que también fue un gran éxito en todo el mundo. Nuestra historia de amor con los osos de peluche nunca termina. Basta con mirar en televisión y en el cine para ver que se están inventando nuevos personajes de osos de peluche todo el tiempo. Una cosa con la que todos los niños están de acuerdo es que no hay nada como el consuelo y la amistad que brinda un oso de peluche. Y es cierto, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos abrazado con alguno de ellos? Esa fue la historia del osito de peluche. ¿Ustedes vieron qué cosa, no? Miren de dónde salen esas cosas. La cosa que, claro, le insistían. ¡Ay, dale, dale, tirale, tirale al osito, al osito, traemos un osito! ¿Vieron? Bueno, los cazadores son así. Cada vez hay menos porque la casa, ustedes saben, bueno, en muchos lugares está prohibida, obviamente, porque el exterminio, y en otros lugares, bueno, está habilitada porque tienen los criaderos, especialmente. Bueno, no deja de ser horroroso, pero bueno, la realidad es esa. La cosa que este hombre no le quiso tirar, ¿ven? No quiso cazar al osito, y miren, de ahí salió el osito Teddy, ¿ven? Que después lo tuvimos como juguetito en todo el mundo desparramado. Bueno, esa es la historia. Espero que les haya gustado. Bien, a ver, están todos los amigos, todavía nadie se movió. Qué lindo que nadie se mueva de ahí de la silla. Muy bien, así me gusta. Bueno, están todos saliendo muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte musical, digamos, del programa de La Gallera. ¿Con quién? Hoy, con Roby Solo. Y vamos a escuchar un lindo tema, inédito, inédito para el rincón. A ver, aquí tengo la explicación. El tema que va a cantar Roby, que interpreta Roby, se llama Entre tú y yo. El autor de esta letra es el señor Sergio Liby, hijo del famosísimo Roberto Liby, creador de cientos de temas musicales. Roberto Liby, que falleció el año pasado, en el 2019. Lo recordamos también. Había nacido en Constitución. Bueno, entre los temas que hizo Roberto, La carretera, por ejemplo, es uno de ellos que la cantó, la interpretó Julio Iglesias. Y luego, muchos más, muchos más temas interpretados, por ejemplo, Tiene cientos de composiciones de temas que interpretaron, como ustedes habrán escuchado, unos actores que ni les cuento. También Andrea del Boca, me parece, que también tiene una letra hecha por él. Así que bueno, este tema es de El hijo, de Sergio Liby, el que vamos a escuchar ahora, interpretado por Roby Solo. Entre tú y yo, ¿a dónde lo vamos a escuchar? Gracias, desde ya, le agradezco a Roby, por supuesto. Lo vamos a escuchar aquí, en los momentos musicales del Rincón de la Gallera. Gracias, desde ya. Gracias, desde ya. Y voy a decírtelo, mi amigo fiel, siempre tan cerca de mí, somos uno y fin. Nada nos separará, ni habrá jamás distancias, es que en esta vida fuimos hechos para amar. Entre tú y yo, cuánto amor, cabe en este corazón. Entre tú y yo, nunca alguno nos acompañará. Entre tú y yo, solo el amor cabe en este corazón. Entre tú y yo, entre tú y yo, hasta el fin enamorado. Hoy voy a contártelo, sin que yo no sé qué, qué es lo que debo hacer, y tú me guiarás. Juntos la guardando, será nuestro destino, porque siempre así será, unidos hasta el fin. Entre tú y yo, cuando amor cabe en este corazón. Entre tú y yo, nunca alguno nos acompañará. Entre tú y yo, solo el amor cabe en este corazón. Entre tú y yo, hasta el fin enamorados. Entre tú y yo, hasta el fin enamorados. Entre tú y yo, solo el amor cabe en este corazón. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, hasta el fin enamorados. Entre tú y yo, entre tú y yo, hasta el fin enamorados. Entre tú y yo, hasta el fin enamorado. Escúrtelo, mi amigo fiel, siempre tan cerca de mí, somos uno y fin, nada no... Y así me podría quedar escuchándolo por años. Claro, porque me encantó, me encantó, me quedé pegada y lo volví a repetir. Muchas gracias, Roby, muchas gracias por estar. Bueno, espero que les haya gustado a todos, muchas gracias. Acá también está Mirta Martín, hola Mirtita, gracias por estar. Guillermo Cabrera, hola, ¿cómo estás Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, si llegaron tarde no se hagan problema. Yo, si queda, si queda el programa en mi muro, ustedes saben que está habiendo unos problemitas con esto de la internet, no es de la internet, es con los videos de Facebook, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a ver, si queda, lo pueden ver, entrar a mi muro desde un principio y si no, bueno, hasta lo que pudieron ver, digamos. Bueno, gente querida, muchas gracias, muchas gracias a que Mirta Martín me manda una nena que está ahí bailando con una guitarra. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta aquí llegamos. Ya saben, si ustedes quieren ver más videos, van a YouTube, El Rincón de la Galleda, y ahí, por supuesto, tienen de todo para ver. Bueno, espero que les haya gustado el programa, que lo hayan pasado lindo, y como siempre les digo, muchas gracias por estar, muchísimas gracias, gracias por la compañía. Y bueno, que pasen todos un hermoso, hermoso fin de semana. Muchos besitos a todos, un beso a todas sus familias, cuídense mucho, y nos vemos el próximo miércoles a las 16.30 o a las 17. Vamos a ver en qué horario salimos la semana que viene, si lo cambio o no, yo les voy a avisar de cualquier manera en mi muro. Bueno, gracias a todos por estar, nos vemos, hasta el miércoles. Gracias.